¡Desdevenido al Cierre! ¡Es solo por nosotros! ¡Ups! ¡Humildes! ¡Ven a Cierre! Yo vendo los vacuneros ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por ese ser Porque me ha apagado mal Las flores de mi jardín Con besos se decoloran Las socoras de mi nombre Todo el mundo se enamora Más te quisiera Más te amo yo Con estos sentidos hermosos Que me hacen sufrir Yo vendo los vacuneros ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por ese ser Porque me ha apagado mal Las flores de mi jardín Con besos se decoloran Las socoras de mi nombre Todo el mundo se enamora Más te quisiera Más te amo yo Toda la noche yo paso Suspirando por su amor Más te quisiera Más te amo yo Toda la noche yo paso Suspirando por su amor Hola ¡Un, dos, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer Gracias, gracias, ahí déjame decirle, gracias ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será buena? ¿Será bonita? ¿A quién le preguntaré? Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será bonita? ¿Será madera? ¿A quién le preguntaré? Una por una las bailan muñeco Todas juntas las bailan muñeco Una por una las bailan muñeco Todas juntas las bailan muñeco Son felices bailando con él Me pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Una por una las bailan muñeco Todas juntas las bailan muñeco Son felices bailando con él Me pone triste cuando no lo ve Una por una las bailan muñeco Todas juntas las bailan muñeco Son felices bailando con él Me pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? No, 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 es del sur Ah, no, 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 no ¿Dónde estará el muñeco? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no A la Verta. A la Verta. Qué bello esaquele waren a la Verta. Te hablo como primavera a la Verta. Qué bello esaquele waren a la Verta. Te hablo como primavera. Chambilteza de la Sierra. ¡Gracias!